Buenos días, esta vez en tierras austriacas. Este fin de correré campeonatos nacionales de Austria y a la semana que viene Copa de Europa en Eslovenia. Aquí estoy tomándome el pulso como cada mañana, a ver si me he recuperado bien de los entrenos y de las carreras de este fin de correré, así que me va a dar un taser. Vaya nevada ha caído este fin de rostiria, ha caído casi un matrimonio y está espectacular. Nada, hay un rodaje de dos horitas. ¡Qué duro! Pues me he hecho algo del trío. ¡Ah! ¡Hala! ¡Hasta recuperar! Sesión de gimna acabada. Tengo que hacer un poquito de fuerza. Es una cosa que no se tiene que olvidar en invierno. Y esto es una pasada, estamos aquí en el gimnasio, en el mismo estadio de esquí de fondo de Diobertín Dier. Desde el gimnasio a la pista hay ni dos metros. Y aquí está el estadio de Vialdón. Una auténtica pasada. Corriendo un poquito después del gimnasio. Y nada, hoy tarde de spa y sauna. Ya en el hotel aquí en Eslovenia, en Plánica, en el parque nacional Trigla. Y nada, voy a ir a correr un poquito para soltar piernas. Por suerte estábamos aquí cerca de Diobertín Dier. Así que el viaje es muy bonito. Allá instalados y a entrar un poquito. Estamos en el pueblo de Kraska Gora. Súper bonito. Tienen aquí unos puestecitos muy chulos. El Miquel cortando del pelo al gran. Aligerando para la carrera. Y quita el peso. Claro, ahora vamos cuenta. Estas son las décimas por las que ganan el pase a cuartos en el sprint. A ver, ahora vamos cuenta. El primer contacto en las pistas de técnica. El nivel está súper bien. Un buen ambientillo de Copa Europa. Todo el mundo ya probando skis y preparándose para mañana. Y nada, yo en principio correré el sábado y el domingo. La prueba de 15 kilómetros en clásico y 20 kilómetros en patinado salía en pasa. Y nada, a ver qué tal. Tu queréis ir a l Generación devirmbre lange de帶 ubicación disconnectila. Miguel. M'has pillado. Fayechando a la presa. Aqui estamos con el paral que se ha ficado en transitorios para los puartos. por ocho centésimas, las ocho centésimas que yo dije que era por el corte de penas. Sí, sí, se ha sentido. Así que, primeras declaraciones a las después de la carrerita. Ahora empieza lo bueno. Ahora empieza la partida. Sí. Ya está concentrándose, echando unas partiditas al... Al High Climb Racing 2. Justo va a salir Alba ahora. Vamos a animar. Sí, no. Hacemos encuesta de Instagram. Vamos a salvar. Sí, no. ¡Caiga, venga, vamos! Bueno, ya estoy por casa. No he podido grabar mucho este Tinder porque ha sido un poco de estrés. No he podido grabar casi. Pero bueno, tampoco ha sido un gran fin de... La verdad que no me he sentido nada bien. He estado muy cansado toda la semana. Y el fin de ha sido parecido, reventado. Así que los resultados no han sido muy buenos. Pero bueno, ha sido la última carrera antes de ir a la Universidad en Rusia. Y ahora tengo tres semanitas por casa para entrenar y recuperar bien. Así que nada, ahí en Rusia le daremos a tope. Bueno, y ya para acabar, quería dar las gracias a todos los que estéis ahí carrera a carrera, atentos y mandando ánimo y apoyo. Y la verdad que se agradece muchísimo y es una pasada. Y también quería aprovechar a presentar a mi nuevo colaborador que es Free More Nutrition. Que la verdad que tiene un producto bestial que me encanta. Para pre-entreno, pre-competición. Pero vamos, yo incluso lo utilizo después de entrenar para reponer lo más rápido posible los depósitos de cuerpo ajeno. Y nada, la verdad que muy contento y muy agradecido. Y a ver si juntos podemos tirar para adelante. Así que nada, muchas gracias y espero que os haya gustado.